Buenos días, muy buenos días, les doy la más cordial de la bienvenida a esta sesión número 22 de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Le pido a nuestro secretario técnico tome listas de asistencia para verificar. Adelante, regidora Mireia. Con su permiso, buenas tardes. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Presenta justificante. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Presenta justificante. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Cinco de ocho. Presidenta. Muy bien, habiendo corum, son válidos los acuerdos que de esta reunión se tomen y siendo las dos veintidós del día de hoy, damos por iniciar esta reunión, esta comisión. Para lo cual, le pido a la secretaria técnica que dé la lectura del orden del día, por favor. Con su permiso, presidente. Orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 066-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la contratación del ciudadano Miguel Millet Curitrat para llevar a cabo la conferencia Eleva tu Energía. El próximo 18 de mayo del presente año, el gasto será erogado del proyecto 29 foros, galardones, reconocimientos y exposiciones de la partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos, integrales por la cantidad de 25 mil pesos con IVA incluido. Segundo, se notifica la dirección de proveeduría municipal que, dado a la naturaleza del evento, será proveedor único. Cuarto, por parte del jefe de turismo, el maestro Abraham Flores Navarro, plantea propuestas para el proyecto Tepatitlán Turismo Patrimonio Sorprendente, de acuerdo a la sesión ordinaria de Ayuntamiento Juvenil 2022. Punto número 5, mediante el oficio número 569, diagonal 2021-2024, suscrito por el jefe maestro Abraham Flores Navarro, se solicita, se analice el punto de elección para ser considerados como candidatos a la presea 30 de abril de este año 2023. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Agradezco, secretaria de técnico, regidora Mireia. Les pregunto a los compañeros sediles, ¿tienen alguna aclaración o alguna inconveniencia para aprobar el orden del día? Si están de acuerdo con este orden del día, les pido que sirven levantar su mano para aprobarlo. Se ha aprobado por unanimidad. Siguiente punto, regidora. Punto número 3, mediante oficio 066-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la contratación del ciudadano Miguel Millet Curitrat para llevar a cabo la conferencia Eleva tu Energía. El próximo 18 de mayo del presente año, el gasto será erogado del proyecto 29 foros, galardones, reconocimientos y exposición de la partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales por la cantidad de 25 mil pesos, IVA incluido. Segundo, se notifique a la dirección de proveeduría municipal que, dado a la naturaleza del evento, será proveedor único. Es cuando. Gracias, regidora Mireia. Comentarles que tenemos un recurso previamente aprobado por el Cabildo, donde tenemos el presupuesto para pagar foros, galardones, reconocimientos y exposiciones. Por lo cual, y con la necesidad de incentivar al empresariado tepatitlense y motivarlos con ponentes de este nivel, está proponiendo nuestro director de promoción económica al ciudadano Miguel Millet Curitrat para dar una conferencia llamada Eleva tu Energía. Bien, tenemos como invitado a nuestro compañero Óscar Aceves, de la Dirección de Promoción Económica. Si me permiten que haga uso de la voz, levanten su mano, por favor, para que nos exponga el punto. Aprobado por unanimidad. Adelante, licenciado Óscar. Muchas gracias. Buenas tardes, regidores. Pues, como bien saben, a través de lo que se ha manejado en encuentros de negocio, tuvimos la oportunidad en el cuarto encuentro nacional de MIPIMES, que se llevó en Expo Guadalajara, de conocer a Millet Curit, de hecho fue también conferencista. Y, pues bueno, estuvimos platicando con él, nos hizo llegar todo a lo que él se ha dedicado. Igual me permite leer un poquito de la información que dice que fue, por más de 11 años, fue el mejor vendedor de autos de BMW en México, creando negocios en las empresas más importantes del mundo, logrando generar los contratos más ambiciosos del mercado automotriz, tales como 100 autos a Coca-Cola Company, 50 vehículos blindados a Nextel y decenas de contratos millonarios con marcas de talla, Cummix, Palacio de Hierro, entre otros. Él, de la fecha del 2007 al 2018, fue líder en ventas a nivel México en BMW, decide salirse de ahí, abre su propio estudio de arte y se dedicó a hacer lo que son escribir sus libros y sus experiencias, sobre todo el emprendedor. Actualmente, en el 2022 lanzó su libro que se llama El árabe que vendió su BMW, que es un libro de emprendimiento y actualmente también se dedica a la compra y venta de terrenos, que está abriendo su propia empresa. Entonces, pues se nos hizo bien y adoptaerlo. La intención es hacer una invitación general, sobre todo a los empresarios, emprendedores universitarios, a que conozcan y participen en esta conferencia. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta, participación? Adelante, regidor, bienvenido. Lo tenemos con invitados. Quisiera a nuestro compañero, regidor Gerardo. Les presentamos para preguntar el lugar donde va a presentarse esta conferencia y para cuánta gente tienen planeado la asistencia para saber si hay espacios públicos o en la universidad o dónde pretenden y el horario. Decidimos hacerlo el 18 de mayo por la tarde, que es el jueves, que creemos tenemos un poco más de audiencia por el tema de que muchos de los locales están cerrados. Se está buscando la sede, ya que Casa de la Cultura pues está ocupado ese día. Una de las opciones es hacerlo afuera de presidencia, como se manejó el Instituto de Igualdad Sustantiva en la conferencia pasada. O también dentro de nuestro mismo proyecto tenemos un presupuesto en caso de ser necesario de la renta de, por ejemplo, el Olimpo o alguna terraza para esto. La idea es estar buscando más que nada lugares públicos que sean sin costo. De hecho, la intención es que esto sea sin costo y estamos tratando de invitar a principalmente universidades. A todos los vamos a trabajar con medio de Coparmex, tanto Capilla como de Tepatlán, Canaco, Consejo Restaurantero y demás, para que nos apoyen con también su personal de ventas, porque va a ser una experiencia. Y va a ser en el mes en el que también van a estar los participantes de Tepa Emprende recibiendo sus conferencias. Entonces, también a ellos los vamos a sumar. Gracias por su participación, regidor. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación, comentario? Bien, si están de acuerdo en aprobar el punto, les pido si van a levantar su mano. Se aprueba con cinco votos a favor y una ausencia. Perdón, llega la regidora. Estamos aprobando el punto número uno del ponente regidora. ¿Quiere participar en su votación? Sí. ¿Está a favor? Solamente quiero... El micrófono. Solamente le comentaba hace rato a Oscar que cuando ellos soliciten el punto, que no le pongan que se notifique a la dirección de proveeduría, porque se supone que con el acuerdo es suficiente. Gracias, regidora. Pues bueno, entonces, queda el punto con seis votos a favor, aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora Mireia, por favor. Con su permiso. Punto número cuatro. Por parte del jefe de turismo, el maestro Abraham Flores Navarro plantea propuestas para el proyecto Tepatitlán Turismo Patrimonio Sorprendente, de acuerdo a la sesión ordinaria de Ayuntamiento Juvenil 2022. Es cuando. Gracias, regidora. Recordarán que tuvimos un ayuntamiento juvenil, efectivamente, en el cual, el año pasado, en el cual participó un joven con ese tema que se llama Tepatitlán Turismo Patrimonio Sorprendente. En este, pues, estamos dando respuesta a esa iniciativa que tenía este joven de cómo vamos a desarrollar este proyecto, cómo le hemos dado seguimiento, para lo cual es un informe específico nuestro jefe de turismo, el maestro Abraham Flores, a quien tenemos presente y para el cual les pido que nos autorecen el uso de la voz, para que pueda platicarnos todo lo que ha desarrollado, dando respuesta a esta necesidad que proponen los jóvenes para nuestro municipio y ya sea subsanado con todos los proyectos que ha llevado a cabo. Quien esté de acuerdo en el uso de la voz, le pido, quiero levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, maestro Abraham. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, regidores. Buenas tardes. Y lo estamos haciendo por escrito a continuación a esta comisión. El número uno es en el que nos solicita que hagamos un inventario del patrimonio cultural de nuestras haciendas y casonas que se encuentran en la cabecera y en las delegaciones. En este, yo comento, le respondo tanto al Ayuntamiento Juvenil como a la Comisión de Turismo, que hay varias dependencias que ya se dedican a esto, que es la de patrimonio cultural, y que también hay una oficina dentro de obras públicas que también está vocacionada y con recursos propios para dar solución a la solicitud de hacer el inventario del patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, sería hacer una duplicidad de funciones. En ese sentido, yo no podría estar trabajando algo que otra dependencia lo tiene como prioritario. En el sentido del inventario turístico, sí estamos trabajando en tener edificios históricos con su reseña, y ese sí lo podemos tener a disposición de todos ustedes y también de los jóvenes que participaron en el Ayuntamiento Juvenil. El punto número dos es tener apoyos económicos para dar mantenimiento a fincas de valor patrimonial. En este también, el Ayuntamiento ninguna de sus dependencias cuenta con recursos, porque destinar recursos públicos a edificios privados no está dentro de las funciones del Ayuntamiento. Sin embargo, cuando una finca se va a remodelar, se va a demoler o se piensa intervenir de manera en términos de obra, lo que hace Obras Públicas es mandar el proyecto a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, y esta a su vez autoriza o no la modificación de estas fincas. También se redirecciona a los dueños de las fincas para que puedan acceder a recursos estatales, como lo es el Premio Anual a la Conservación y Restauración de las Fincas de Valor Patrimonial, en donde sí pueden acceder a recursos tanto a nivel estatal como a nivel federal, que es a través del INAH. Ese es por parte del punto número dos que nos acude en este oficio. El punto número tres es preservar espacios naturales. También esta oficina de turismo no podría hacer funciones del área del Panteón. En el oficio señala espacios naturales como el Panteón Municipal, siendo que el Panteón tiene una dependencia que se encarga del mantenimiento del mismo. Así como de plazas, de unidades deportivas y de cualquier otro espacio de valor turístico, nuestra oficina caería también en una duplicidad de funciones en el organigrama operativo del Ayuntamiento. Entonces, si se necesitara de un mantenimiento a estos espacios públicos, pues cada uno de ellos tiene una oficina vocacionada a esto. Y en el último punto, en el que el Parlamento Juvenil hace mención, es apoyos económicos a personas que quieran dedicarse a ser guías de turismo. En este sentido, nosotros como ayuntamiento, sería ampliar nuestra nómina. Aquí la intención es sí fortalecer que se generen nuevos proyectos de empleos, como lo es los guías de turismo, pero nosotros la función de turismo lo que hemos hecho es capacitarlos y avalarlos después de una evaluación metodológica por parte de la universidad, para que después de esta acreditación y después de todos los cursos que deben de tomar acerca de los conocimientos que deben de tener este Tepatitlán, puedan fungir como guías de turismo y ellos mismos puedan generar sus propios ingresos. Entonces, sí estamos atendiendo este punto, solamente que como ayuntamiento no queremos inflar una nómina pagándole a guías de turismo, cuando también explicamos en el oficio que el ayuntamiento cuenta con varias plazas que están ubicadas en el Museo Municipal de la ciudad y que también nuestra oficina de turismo hace la función de atender los recorridos turísticos. Entonces, en ese sentido, pues estamos cubiertos, pero sí estamos apoyando a las personas que se quieren dedicar a la vocación del guía de turismo. Esos serían los cuatro puntos. Gracias, maestra Abraham. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o participación? Bien, pues quedando este punto subsanado con la respuesta de nuestro jefe de turismo, pediría bien que aprobemos dar respuesta en base al documento que nos entrega de lo que se ha dado al Parlamento Juvenil, que es por medio del Instituto de la Juventud, y esa sería nuestra respuesta, que quede mediante acuerdo aprobado el que demos contestación. Bueno, buenas tardes. Antes de, pues no me hiciera así como muy claro, pero ¿cómo se les va a pagar porque no hay partida? No, estamos diciendo a ellos que pudiera ser, o sea, es una opinión que tiene turismo, más no estamos diciendo que vamos a hacer eso, ¿verdad? Es de que podría hacerse, pero no hay el recurso, porque sería inflar la nómina, lo está explicando. O sea, sí se pudiera, pero no tenemos esas plazas, es así como, a lo mejor no quedó bien redactado, no sé cuál es la duda. No, es que aquí no hablan nada más del proyecto, pero no… Bueno, en esta oiga no, no se han explicado qué es lo que… Ya como que lo explicó el… Este, esta es, bueno, es la que turnaríamos bien aquí, a lo mejor no les pasaron todo el documento… No, es que… Les pasaron la lectura nada más del oficio, la portada y no el documento donde especificas cada punto, cómo sería, como lo acaba de explicar. Adelante, regidora. Yo creo aquí la pregunta más bien de Loli sería, si se generara algún gasto para este proyecto, ¿de qué partida saldría? No lo existe, o sea, la respuesta a decirles que no lo hay, tendríamos que crear plazas que no existen, así lo comento, creo que viene en este documento más bien. Lo que pasa es que les agregaron nada más el otro documento. Si me permite, lo que estamos haciendo es capacitar a las personas… Guías de turismo. … a dedicarse al tema. En ese sentido tenemos una partida que es para capacitación de prestadores de servicios turísticos, y ahí podríamos, y la vocación es, no es pagarle a la gente para que lo haga, al final de cuentas es generar más espacios para que la gente pueda tener más ingresos en la ciudad. De parte del turismo ese es el pequeño esfuerzo que estamos haciendo para que haya más ingresos, más derrama y que llegue más dinero a las familias, pero nosotros como ayuntamiento no podemos ser paternalistas de estarles pagando por hacer recorridos turísticos cuando ellos pueden generar sus propios ingresos de los turistas, que es dinero que viene de gente de fuera y que se queda ya en las familias de Tepatitlán. Entonces, lo que sí nos estamos involucrando es en capacitarlos para que ellos no vayan a decir alguna mentira, alguna información falsa de nuestra ciudad, y que si bien está creciendo este tema con quien hace la propuesta, que es que Salvador González Santos, que ya se dedica a hacer recorridos turísticos por la ciudad, también hay que capacitarlo a él para que siempre tenga la información certera y veraz de nuestro municipio. Nada más en dar respuesta al… No, sería… Sí, bueno, correcto, regidor, un acuerdo de comisión no digamos que vamos a dar respuesta al proyecto que se propuso en el Parlamento Juvenil. Así es. Adelante, regidor. De hecho, eso le iba a comentar al maestro ahora, que sería una manera de darle respuestas que el municipio ya se está encargando de capacitar a las personas gratuitamente, entonces que ya pues eso, como usted lo menciona, es de mucha ayuda y pues sí, no hay dinero que exista para alcanzar todas las peticiones de los ciudadanos o sus nuevas propuestas, pero yo creo que es muy importante el que también se les mencione que ya por parte del municipio se les brinda capacitación gratuita para ser guía de turista. Adelante, regidora. Nada más para… me gustaría mencionar cómo quedaría el acuerdo. Se autoriza al jefe de turismo, maestro Abraham Flores Navarro, de respuesta al… Ya la está dando. Remitir la respuesta que nos otorga el director de turismo más bien, ¿verdad? Al Parlamento de Juvenil. ¿Sí están de acuerdo? A ver, entonces, ¿va a haber un cambio ahí? Pues es que es así, estamos remitiendo la respuesta que nos solicitan por escrito. Entonces, se autoriza remitir la respuesta del jefe de turismo, el maestro Abraham Flores Navarro, al Instituto de la Juventud, dándole seguimiento al proyecto Tepatitlán Turismo Patrimonios Sorprendente del acuerdo de sesión ordinaria de Ayuntamiento Juvenil 2022. ¿Están de acuerdo así entonces, compañera? Sí. Les pido que sirven levantar sus manos quienes estén de acuerdo en dar esa respuesta. El médico Arturo puede estar de acuerdo en emitir la respuesta. Gracias. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número 5. Mediante el oficio número 569, guión, diagonal 2021, guión 2024, suscrito por el jefe de turismo, maestro Abraham Flores Navarro, solicita que se analice el punto de elección para ser considerados como candidatos a la presea 30 de abril de este año 2023. ¿Es cuando? Muchas gracias, regidora. Bien, este informarles, y si en la mesa de trabajo que tuvimos para la elección de candidatas y candidatos a la presea 30 de abril 2023, quedó seleccionado el ciudadano Francisco Gallegos Franco para recibir esta presea en esta feria Tepaulil 2023, la presea 30 de abril. Les pido que en esta comisión, quien esté de acuerdo, levante su mano. ¿Aprobado por unanimidad? Perdón. Estos son cinco votos a favor y una abstención. Perdón, ya he votado a favor, son seis. Bien, pasamos al siguiente punto. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hacer una corrección en el coro. El coro son seis integrantes de ocho. Siguiente punto, punto número seis, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? ¿Alguien tiene algún punto varios? No. Entonces, damos por clausurada esta reunión de la sesión número 22 de la Comisión de Inicia del Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, siendo las 2.44 del día de hoy. Doy gracias a cada uno de ustedes por su participación. Que tengan mucha tarde.